Kimberly Flores salió de la casa de los famosos el programa de Telemundo, dejando una polémica enorme y un gigantesco escándalo, muy comentada entre sus compañeros y el público. Ella fue duramente señalada por sus comportamientos dentro de la casa, su actitud y acciones con algunos de sus compañeros, específicamente los hombres. Durante todo este tiempo los internautas han tachado a Kimberly, de infiel e inmoral, por su cercanía con el actor Roberto Romano, aún después de haber dejado el programa, estos señalamientos le siguen lloviendo a través de redes sociales. Anteriormente tanto Kimberly Flores como su esposo, Edwin Luna, el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, tenían un acuerdo respecto a estas polémicas, su matrimonio estaría por encima de cualquier escándalo. Después de haber dejado el reality show, Kimberly Flores ha hecho una que otra aparición, en sus cuentas oficiales hablando del tema. Por ejemplo, este día publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, una foto donde envía un fuerte mensaje, a quienes la están señalando tanto a ella como a su matrimonio. En esta imagen, Kimberly con sus propias palabras escribió lo siguiente, señalar es tan fácil, condeno aún más. Pero lo que tú y yo sabemos que tenemos es lo más real que existe, así que por más que hagan una historia que armen sus novelas, la única verdad es esta, la que tenemos. Cada quien puede quedarse con su perspectiva como la quiera tener, y sus dudas ustedes mismos se pueden responder. Solo les digo que de mi parte, ya se aclaró todo con lo que más amo, hashtag mi familia, y ya, que el mundo ruede. Además de esta descripción, en la fotografía podemos ver que Kimberly está caminando en una bella playa, en medio de un hermosísimo atardecer. Parece ser que con este mensaje la también cantante ya puso un punto final a este escándalo, además de que hace a un lado los señalamientos que constantemente recibe de sus seguidores y del público en general. En la publicación, Kimberly también aprovechó el espacio para agradecer por el apoyo y la confianza de las personas durante este tiempo. Rápidamente los comentarios no se hicieron esperar, y aunque sí muchas personas le dieron a conocer que tiene todo su apoyo, la mayoría de los comentarios insisten en dar a conocer su opinión. Muchas de estas opiniones eran negativas. Algunos de los comentarios por parte de los usuarios dicen lo siguiente, Tarde o temprano van a llegar a una separación sin duda. Nadie te está señalando Kimberly, tú te prestas para eso. La verdad, sí te equivocaste. No nos puedes engañar, pero rectificar es de valientes, y salvar tu matrimonio es lo más importante. Por su parte, Edwin Luna, su esposo, no se quedó atrás. Él también publicó una fotografía. En la misma playa, pero él aparece con su esposa abrazándola. Dándose un tierno beso, Edwin escribió en la descripción. ¿Y qué pensaban? ¿Que esta familia se permitiría sufrir? La idea es solo preguntarnos por qué Dios en la vida nos pone pruebas y listo, a lo que sigue. Luna agregó que todo esto simplemente fue una etapa y un recuerdo más en su matrimonio, que es un capítulo más en el extenso libro, de todas las cosas que han vivido juntos. Ese libro, por supuesto, todavía no llega a un final. Todavía les quedan muchas hojas en blanco. Para concluir, Edwin escribió unas palabras bastante poéticas, ya que mencionó. Como el ave fénix, renacimos y a volar tan alto como se pueda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.